¡Mmm! ¡Qué rico es comer sano y de nuestra tierra! En el Ecuador, la buena alimentación está vinculada al tema de la producción. Entonces, nuestras investigaciones en Flaxo tienen que ver con esto, con la relación que existe entre las formas de producción en el país, que generalmente son familiares, de agricultura familiar, y con la alimentación directa de esta producción. Nosotros todo el tiempo hemos estado vinculando los problemas de investigación que generamos a partir de lo que sale de los colectivos ciudadanos. Es decir, nosotros respondemos con investigaciones que responden a preguntas ciudadanas. ¿Quiénes son los consumidores en las ciudades? ¿Qué buscan? ¿Por qué razones hacen compras, por ejemplo, de alimentos más saludables, etcétera? Bueno, lo que hemos estado haciendo justo con nuestros programas de investigación es estudiar lo que llamamos como los desviantes positivos. En vez de inventar, decimos los conceptos, vamos buscando dónde están funcionando las cosas. Y justo aquí en Ecuador hemos estado estudiando mucho, son las redes alimentarias alternativas, que para nosotros no son solamente ferias, como todo el mundo piensa en mercados, también son canastas, son tiendas, son restaurantes, fincas, emprendimientos, que de alguna forma logran funcionar. A pesar de todos los obstáculos que tienen, logran generar salud, logran generar economía y logran generar ambiente. Y justo aquí en Ecuador vemos que los movimientos de consumidores, de productores, están haciendo esto juntos. De ahí es donde encontramos que hay menos sobrepeso, obesidad, menos enfermedades crónicas y gente también disfrutando la vida, menos violencia también de otras formas. Porque no es posible tener un colectivo ciudadano que trabaja por la alimentación saludable y que no entienda o no sepa de dónde vienen los alimentos. Que trate de pensar que cuando come, está financiando una forma de producción. Y que hay ciertas formas de producción que le van a generar salud y hay ciertas formas de incluso elaboración y procesos de alimentos que le pueden generar mucha enfermedad. Es un reto porque no todo el mundo sabe o le interesa saber de dónde vienen sus alimentos, pero no hay forma de organizar al público en general si no se hace responsable de lo más básico que es su comida, de dónde viene su alimento. Lo que nos damos cuenta, por ejemplo, que la gente desconoce la importancia de la agricultura familiar. Presenta la agricultura familiar como un espacio pobre, un espacio de gente que no tiene, lo ven como caridad. Y esto no vemos cuando hacemos los estudios y analizamos los datos. Hay pequeños hechos que no conocen los ecuatorianos. En un país como Ecuador nos damos cuenta que más de 30%, hasta 35% del empleo en este país se genera en la agricultura familiar. Ese es el hecho. Si podemos mejorar el pago, las condiciones, hay mucho trabajo por hacer. No quiero sobrevalorizarlo, pero hoy día, quien emplea a los ecuatorianos no es la industria privada de alimentos, etc. Es la agricultura familiar. Y el otro es qué comemos. Y nos dimos cuenta en los estudios durante la pandemia que dos terceras partes de los alimentos básicos en este país y los alimentos frescos que son tan importantes para la salud vienen de la agricultura familiar. Y últimamente que estamos estudiando cómo fomentar o mitigar el cambio climático. Entonces, en términos de economía, en términos de alimentación sana y en términos de rehabilitar y regenerar los ecosistemas, la mejor oportunidad, lo más factible es trabajar con la agricultura familiar. Y la otra, digamos, ya a nivel de qué hacemos. Porque para nosotros la acción política más importante es la que tú haces tres veces al día cuando vas a comer. Y este ha sido el trabajo de la campaña Consumo Responsable, Qué Rico Es, donde tratamos de mostrar ejemplos y invertir a la gente en conocerse para que puedan comenzar a comer de una forma más y más coherente. También vemos que hay un momento cuando yo tengo que tomar responsabilidad y trato de cambiar el mundo con lo que tengo. Y como explica Miriam, yo tengo que comer. Y no conozco a un humano que no coma. Bueno, yo creo que es súper importante seguir fortaleciendo los colectivos. Y no creo que necesariamente los colectivos tengan que crecer, creo que tienen que multiplicarse. Y lo que vemos es que para qué sirve la investigación muchas veces. Creo que el reto es cómo la investigación retroalimenta a estos colectivos y cómo promueve formación de mayores colectivos de diversa índole. Qué Rico Es, comer sano y de nuestra tierra nos pueden ubicar en www.quericoes.org Con fréjol y maíz Con fréjol y maíz me pongo muy feliz. Con las frutas Disfrutas Disfrutas Recuerda, compra comida sana en las ferias agroecológicas. Con chochos y tostado te pones bien papiado. Más información en www.quericoes.org